Bueno, aquí están las declaraciones de Osorio, las que han levantado mucha polémica en el medio futbolístico mexicano. Sobre todo esta. Dice, pregunté, ¿ustedes creen, esto fue antes del partido contra Brasil, el 2 de julio que fue en Samara, si no me equivoco, ¿ustedes creen que estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta, dice Osorio, silencio. Y yo dije, yo estoy preparado, ¿para qué? ¿O por qué? Porque me he preparado 30, 40 años para jugar contra los mejores. Pero es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar, porque nace de acá, se toca el corazón, y de aquí se toca la cabeza. De tener valor moral de jugar contra los mejores. Eso dice Juan Carlos Osorio en una entrevista que le dio a ESPN Brasil. Hay que recordar que habla bien el portugués, dirigió al San Pablo, tiene cartel en el fútbol brasileño, y esa es su declaración. Hoy ha dicho que se hace responsable de lo que dijo, pero no de las diferentes interpretaciones. Y también dijo que esa pregunta, reflexión, se la hizo en los días previos al juego ante los alemanes, y no únicamente antes del juego contra Brasil. Y que siempre fue un mensaje positivo y potente para reiterarle a los muchachos que como hombres de fútbol nos preparamos toda la vida para algún día competir y jugar contra las mejores potencias, Alemania, Brasil, entre otros. A ver, José Ramón, ¿por qué la reacción tan visceral que ha tenido el medio futbolístico mexicano? Si Osorio está diciendo, está contándonos lo que pasó. Y eso sucedió, es una realidad. Bueno, es una realidad. Primero porque el medio futbolístico mexicano, gran parte del periodismo y gran parte de los jugadores o exjugadores, no podían ver el trabajo de Osorio bien, bien hecho. No le gustaba la rotación, no le gustaba cómo hablaba, no le gustaba su forma de dirigir. Osorio dice, hay diferentes interpretaciones de lo que yo dije. Puede ser que lo haya dicho él y puede ser que haya estado preparado durante 30 años para ganarle a Brasil o ganarle a Alemania o ganarle a Francia, que fue campeón del mundo. Pero quizá con otro equipo de fútbol, no con el equipo mexicano. El equipo mexicano había ganado a Alemania, una Alemania que después nos dimos cuenta que era Alemania, un destrozo de Alemania. O sea, ganó apuradamente a Corea y perdió con Suecia, donde Osorio se echa la culpa de que él fue el culpable. Pero con Brasil, no le puedes decir a los jugadores, señores, seamos valientes, dígame, podemos ganarle a Brasil. ¿Tú te acuerdas de la alineación de México ese día? Yo me acuerdo muy bien, Corochoa con Álvarez, con Ayala y Salcedo y Gallardo. En medio campo había tres, Guardado, Márquez que subía y bajaba un poquito hacia la defensa, Guerrera. Adelante lo mejor que tenía México en ese momento, Chucky Lozano, Chichayito Hernández y Vela. Pero compara a la selección de Brasil, que no fue campeón del mundo. Alisson, titular en Europa, Wagner titular en Europa, Silva titular en Europa, Miranda titular en Europa, Felipe Luis titular en Europa. El medio campo, Casemiro y Paulinho titulares en Europa, William, Coutinho, ambos titulares, Neymar y Jesús. O sea, era la calidad de Brasil mucho mejor que la calidad de México. Y aunque... Estoy de acuerdo, José Ramón. Osorio les haya dicho, sean valientes y jueguen con todo. A ver, José Ramón. Aunque fueran valientes y jueguen con todo, Brasil, Brasil ganó el partido tranquilamente 2-0. Estoy de acuerdo. Y si no es Corochoa, gana 3-4-0. Bueno, ahí está el problema, José Ramón. Es decir, entendemos perfectamente bien, porque no tiene que venir Osorio a decirnos, o sí tiene que venir a decirnos, pero es una realidad que México no tiene tantos futbolistas regados en las mejores ligas del mundo y en los mejores equipos del mundo como lo tiene Brasil y otras potencias del juego. Ya Hugo Sánchez alguna vez nos dijo que la fórmula es tener más jugadores en mejores equipos. Pero, a ver, Roberto, la declaración para mí más realmente llamativa y la que más dudas me arroja es esta segunda declaración, donde él, palabras más o palabras menos, yo interpreto de lo que dice Osorio que el equipo mexicano entró en pánico, de alguna manera, antes del juego contra Brasil, porque él no encontró la reacción anímica o mental que esperaba de los futbolistas. Y en ese equipo, Roberto, había jugadores como yo decía José Ramón, Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Chicharito Hernández. ¿Había muchos jugadores de experiencia? Sí, les pregunta, según Juan Carlos Osorio, ¿están preparados para enfrentar a Brasil? Y él dice que nadie responde nada, lo cual me parece muy raro, ¿no? Me imagino que de esos futbolistas habría cinco o seis que de inmediato le dirían, claro que estamos preparados para enfrentarlo, para ganarles otra cosa, pero para enfrentarlo, para competirle, sí pueden los jugadores sentirse preparados. Aquí los problemas que yo veo fundamentalmente son dos. Primero, a destiempo lo que dice Juan Carlos Osorio, que dos años después venga a decir que les preguntó a sus jugadores y lo plantee como pretexto de que yo estaba preparadísimo y ellos fueron los que fallaron, me parece lamentable, además de que lo hace fuera de tiempo. Y si dice que él se sentía preparado desde hace 30 o 40 años, porque dice 30 o 40 años, me preparé para un partido como este, para enfrentar a los mejores. Yo le diría que me parece muy bien que se prepare 30 o 40, pero él tuvo tres o cuatro años en los que no supo preparar al equipo, que de eso se trata. Yo sí creo que había material futbolístico, obviamente sin ser del nivel de los brasileños, como para competir de otra manera, como para que la tónica de aquella selección mexicana se hubiera parecido al partido contra Alemania, aunque después supiéramos que Alemania no era tan fuerte como se pensaba. Pero esa no fue la tónica del equipo mexicano, fue un gran partido ante Alemania y después tres actuaciones, cada una más floja que la anterior. Sí, él asume mucho la responsabilidad en lo que pasó en esa debacle, en la catástrofe frente a Suecia, que significó el 3x0 y que mandó a México enfrentar a Brasil. Hugo, tú has estado en vestidores de gran nivel, con entrenadores también de gran nivel, en un equipo de otro tipo de presión, y yo te preguntaría, y también has estado en vestidores de la selección mexicana de fútbol, en mundiales, ¿qué presientes o qué intuyes o qué interpretas que ocurrió en ese vestidor con Osorio antes del partido ante Brasil? Bueno, lo que acaba de decir Osorio en sus declaraciones, el estar 30, 40 años preparándose como ya lo leyeron y lo escuchamos, pues indudablemente estaba preparándose como jugador, como entrenador, pues yo creo que esos 30, 40 años no se preparó porque no pudo transmitir la idea futbolística. Si no transmites la idea futbolística que tienes como entrenador, es que no tienes liderazgo. Y si no tienes liderazgo, esos sermones que hacía habitualmente Osorio, pues ya saben que para mí era como si fuera un sacerdote que estaba dando ahí una charla, ¿no? Y lo comenté y no, como José Ramón, la verdad no me gustaba, los quería convencer, pero los que tenía que convencer eran los jugadores, y tristemente no los convenció, pues porque los jugadores no sabían ni tenían idea cómo salir a jugar un partido. Un partido contra Alemania, siento que fue un triunfo, un triunfo circunstancial, porque Alemania no era Alemania potente de siempre. A ver, le jugó bien a Alemania, Hugo, le jugó bien. Le jugó muy bien, pero por esa capacidad de ilusión que tenían cada uno de los jugadores, por la calidad y por el talento, y eso fue más bien obra de él, y supieron jugar contra Alemania, pero ya con Corea, que ganaron, pero con Suecia sobre todo, que fue un desastre, y luego contra Brasil, que salga con una declaración así, cada vez que vayas a abrir la boca, tienes que hablar cosas positivas, porque si vas a hablar cosas negativas, pues es mejor quedarte calladito. Y así, de esa manera. Pero, Hugo, ¿cómo vamos a entender los errores, y cómo vamos a estudiar lo que hay que corregir en el fútbol mexicano, si no aprendemos, y si no escuchamos de lo que nos está diciendo el excentrador de la selección mexicana de fútbol, nos está diciendo que los jugadores guardaron silencio cuando él les hizo una arenga, y les dijo, señores, hay que salir a ganar el partido contra Brasil, están listos. Y todos se quedaron en silencio. Esa misma, esa misma, me imagino, esas mismas palabras habrán sido contra Chile. ¿Te acuerdas que hubo un después y un antes de Chile? En la Copa América de Estados Unidos, esta Copa América. Sí, sí, la goleada. La Copa del Centenario. Antes, antes de la, antes de ese partido contra Chile, había confianza poca, en este entrenador. Pero después de Chile, la confianza se perdió absolutamente toda. ¿Tú no lo juzgas por ser colombiano, Hugo? ¿Lo juzgas por ser colombiano? No, 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 no. Simplemente porque creo que llegó por la puerta de atrás. ¿Se acuerdan de allá? Sa Paulo, él mismo se anunció que ya era entrenador de la selección mexicana, así que se hiciese oficial los federativos. Y desde ahí, ya empezaron las cosas a funcionar, a iniciar mal. Pero la otra es, me voy a ir a lo siguiente, David. Transmitir. Tú sabes lo que hice yo con el equipo de Pumas, que fuimos a jugar el trofeo Santiago Bernabéu, y convencer a los jugadores, y decirles que este es el partido que van a hacer historia. Si ustedes están convencidos, y yo los convencí a los jugadores de Pumas, que le podrían ganar al Real Madrid. Osorio está haciendo unas comparaciones, menospreciando a los jugadores uno por uno, con la alineación que ya dio José Ramón. Y si yo te diera la alineación del Real Madrid en ese entonces, con el equipo de Pumas, y que le ganamos 0-1, ahí al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, saben el trabajo que hice previo, cómo los entrené, cómo los preparé táctica y estratégicamente, cómo los preparé mentalmente, y lo que tenían aquí en el corazón, que Juan Carlos Osorio se tocó en el corazón, que él no supo transmitir, por 30 o 40 años de preparación, para jugar contra grandes equipos. Porque no es líder, no es líder, no es buen entrenador, porque no convenció a sus jugadores. Es más, los jugadores no sabían a qué jugar. Y el estilo de Pumas tenía. A ver, José Ramón, primero, yo me acuerdo que los jugadores daban la, no daban, es una frase muy trillada, daban la vida por el entrenador, ningún jugador da la vida por el entrenador, mientras les conviene, se manifiestan a favor de él. Pero los jugadores siempre decían que el profesor Osorio era un hombre realmente que, al cual, con el que se sentían cómodos. Y tú sabes muy bien, José Ramón, que si Osorio, si hubiera sido decisión de Osorio, que fue decisión de Osorio, decir no, si no hoy seguiría siendo el entrenador de la selección mexicana de fútbol. No, no. Estoy de acuerdo, David, estoy de acuerdo. Osorio para mí es un buen entrenador, sabe mucho de fútbol, conoce mucho de fútbol, pero utiliza unos planteamientos muy especiales y una forma de hablar que en México no le cayó bien ni a la prensa, ni a los ex jugadores, o a la gente que rodea la selección nacional. Cermones, según dice Hugo Sánchez. A mí me parece, me parece, Roberto, perdón, a mí también me parece como hablaba, pero me parece que este es un tema, como dice, como decía Roberto, un poco atrasado, dos años, armar una polémica dos años después, sabiendo que la última vez que le hemos ganado a Brasil fue en 1999. Pero nunca es tarde para descubrir la verdad. ¿Cuál verdad, Freitason? ¿Cuál verdad? José Ramón te está diciendo, el señor Osorio te está diciendo, te está diciendo, el señor Osorio, todos eran titulares y equipos de Europa. Desde el vestidor. Él nos está diciendo que el equipo no respondió desde el vestidor. Yo lo entiendo así, Roberto, no sé si tú lo entiendes de otra manera. El equipo, el equipo se cayó contra Suecia, contra Suecia, recibió cinco goles en forma consecutiva. Lo irrefutable de lo que dice Juan Carlos Osorio, lo incuestionable, es cuando habla de la diferencia de la calidad de los jugadores. Eso es evidente, pero eso lo sabemos todos, no tiene que venir a decirlo. A pesar de que sí le tocó a Juan Carlos Osorio dirigir a una muy buena generación de futbolistas mexicanos, bastante buena. O sea, no puedes decir que no esté al nivel, por lo menos, de anteriores generaciones que realizaron mejor papel en Copa del Mundo, aunque todos se hayan quedado ahí, ¿no? Hay formas de quedarse. Pero si reconoces y estamos de acuerdo que tus jugadores no son del nivel de los brasileños, tus argumentos, tus herramientas tienen que ser colectivos, colectivas, un equipo bien trabajado, con más razón, si sentías que no tenías a las grandes figuras consolidadas en Europa, tenías que trabajar un juego colectivo, un juego de conjunto, un verdadero fútbol asociación. Y para eso, lo elemental, y eso no puedes inventar nada distinto, es repetir alineaciones. Este equipo nunca supo a qué jugar, nunca dominó una forma de jugar, en primer lugar, porque no repetía alineaciones ateniéndose a sus famosas rotaciones que podían tener cabida a nivel de clubes. Si tienes una selección, pon a jugar a los mejores y si funcionan bien, manténlos, porque eso se adquiere nada más jugando juntos. Este equipo de repente salen once que no habían jugado juntos nunca y les dicen ahí están los brasileños. Creo que repitió o intentó repetir más o menos una alineación ante los suecos nada más, partido que fue muy mal manejado. No había herramientas colectivas que en otras ediciones de la selección mexicana sí han existido como para equiparar las cosas ante adversarios que en lo individual son claramente superiores. de acuerdo. Permíteme decirte algo, David, permíteme decirte algo. Yo creo que la alineación que presentó Osorio frente a Brasil era lo mejor que tenía México. Nadie puede negar que el Chucky y los han atravesado un gran momento en Holanda que el Chicharito Hernández era goleador y que Vela estaba empezando a tener un gran ritmo para la MLS. No, Vela era Vela. Eran buenos jugadores los tres. Sí. Vela era Vela. Atrás tenían a un veterano como Márquez con guardado otro veterano y Herrera, un hombre que iba a pasar de Porto con gran temporada hacia el Atlético de Madrid. Y atrás, más atrás, Ochoa, Salcedo, Ayala, Álvarez, Gallardo, eran buenos jugadores todos. El problema de esto es que los mexicanos vemos en la selección nacional al caudillo, o sea, al entrenador como la gran figura y a los jugadores. y pensamos que le pueden ganar a cualquiera. Cuando llegas con Brasil sabíamos que si México perdía con Suecia iba a ser eliminado con Brasil automáticamente. Brasil llevaba un gran equipo solamente que se encontró un camino a Francia. Y cómo terminó Francia siendo campeón del mundo. Pero de lo que hablaba Roberto y tiene razón es de que otras selecciones han dejado en ese partido sea con Brasil sea con Argentina sea con Holanda sea con los alemanes en el pasado con los búlgaros también en ese partido se dejó una sensación diferente y esta selección José Ramón dio la idea de que no metió ni las manos. Igual perdieron todas todas o son no pasó más allá de la división Herrera la gol de todos aquí no se trata de perder a ver David déjame contestarte esa pregunta porque fue importante el tema del partido contra Suecia recuerdo que ahí nos jugamos el jugar contra Brasil o jugar contra Suiza y resulta que no se pudo no supo qué planteamiento táctico utilizar para beneficio de los mexicanos acuerdan que él dice que salió a ganar le gustaba jugar al contragolpe pero porque los suecos lo estaban esperando así y él ah se equivocó entonces tú tú le cambias la estrategia y tienes que esperar aquí con paciencia esperar en qué momento tú puedes atacar pero no puedes desde un principio salir a atacar porque los suecos te están esperando al contragolpe que le estaba saliendo muy bien tanto fue así que así perdimos ¿qué pasa? ahí fue el partido no solo eso hay que recordar también es cierto era cambiar de adversario pero hay que recordar que el equipo mexicano avanzó a la siguiente fase gracias a los coreanos o sea la primera fase fue muy distinta a otras en donde con todo merecimiento terminabas incluso de líder de grupo aquí fueron los coreanos con su resultado ante los alemanes los que le dieron el pase al equipo mexicano al cuarto partido ahora Roberto si tú dices le gano a Alemania le gano a Corea estoy en la siguiente ronda o sea empezó el mundial con dos victorias estamos en la siguiente ronda pero también tenías otro que estaba en la siguiente ronda y tenías que ganarle para evitar Brasil a mí me parece Hugo perdóname que a Osorio Osorio le faltó ética con todo respeto le faltó ética para decirlo dos años después pero por qué ética pero por qué ética José Ramón la ética la ética del vestidor la ética del vestidor la ética aparte de eso José Ramón puso en evidencia a los futbolistas que lo que pasa en el vestidor se queda en el vestidor siempre en el fútbol mexicano hay que depositar la basura abajo de la alfombra y callar las cosas no no José Ramón hay que decirlo carajo hay que decirlo pero no 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 perdóname hay que decirlo a cualquiera que le preguntes le faltó ética profesional pero por qué aparte de lo que se le preguntes en el vestidor en el vestidor pero es que somos increíbles Roberto no puedes decirlo no puedes decirlo nos dice Osorio que los jugadores se callaron nosotros y matamos a Osorio a nosotros no nos sirve de nada que ahora nos diga lo que sucedió hace dos años por supuesto que si son importantes en relación a lo que dice David los diagnósticos certeros al acabar un proceso a la semana de que él termina la copa del mundo o en el momento que decide irse debió entregar a la federación mexicana aquí está mi diagnóstico esto falló esto le hace falta al fútbol mexicano aunque si hubiera gente más capaz también emitirían un diagnóstico sobre el propio trabajo del director técnico que para mí fue deficiente y no lo digo ya que tuvo una mala copa del mundo lo dije desde siempre porque nunca se vio a un equipo mexicano que dominara una forma de jugar está bien que establezca un diagnóstico de inmediato pero hay cosas que se dicen internamente o a nivel federación que dos años después me vengas con que les faltaron pantalones a los jugadores que en síntesis es un mensaje no veo que tenga mucho sentido ¡Gracias!